El Comité de Defensa de Puerto Bolívar se reunió con el fin de analizar los resultados del plantón, tomar decisiones estratégicas y continuar la lucha emprendida por la defensa de la Ley de Desarrollo. Ciudadanos de Puerto Bolívar buscan que el alcalde de Machala realice un alcantarillado integral en sus 42 barrios a fin de darle el uso adecuado y necesario a los recursos obtenidos mediante la Ley de Desarrollo. Ciudadanos que conforman el Comité de Defensa de Puerto Bolívar se reunieron la mañana de este miércoles 7 de julio para analizar los resultados del plantón realizado en días anteriores y extender una invitación pública al alcalde de Machala, Darío Macas, para socializar sobre el proyecto de construcción del malecón porteño, esperando su asistencia y de no hacerlo, agotarán todas las medidas para ser atendidos. En virtud de que rechazamos la mala utilización de la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar, una ley que es nuestra y por lo tanto hoy nos hemos concentrado aquí varios de los compañeros que estamos a cargo del análisis y de la resolución de lo que vamos a hacer. Hoy hemos resuelto nosotros el comité en pleno de invitarle al señor alcalde de Machala a una asamblea con Puerto Bolívar, se lo vamos a hacer a través de una petición por escrito acompañado de las firmas que vamos a recaudar durante estos días para que a fin venga el alcalde con los 11 concejales a Puerto Bolívar a mantener una reunión y que sean los porteños quienes le indiquen al señor alcalde cuáles son las pretensiones que quiere la parroquia porteña, porque queremos de una vez tener el pronunciamiento del señor alcalde al respecto sobre la construcción del malecón y sobre la utilización de la Ley de Desarrollo. Nosotros como porteños estamos haciendo una concientización a la ciudadanía a fin de que sepan que con esa ley podemos nosotros otorgarnos una construcción de una red de alcantarillado integral en los 42 barrios, es decir, la parroquia en pleno se va a beneficiar de una obra tan anhelada durante tantos años que no se ha hecho nada en esta parroquia. Vamos a apelar al señor alcalde que se acerque en primer lugar con los 11 concejales aquí a la parroquia a mantener el diálogo que tanto se espera y si tenemos pues nuevamente el segundo rechazo por parte del alcalde y de los 11 concejales, entonces nosotros previo a eso sesionaremos y nosotros tomaremos una medida más radical que se tenga muy en cuenta que nosotros no le tememos a nadie y si nosotros pues tenemos que sacrificarnos e irnos a la cárcel, estamos dispuestos a hacerlo con la única finalidad que los porteños sean beneficiados con la Ley de Desarrollo. La parroquia merece, necesita obras, lo mismo el señor prefecto, lamentamos la actitud del señor prefecto, pero seguiremos trabajando barrio a barrio haciéndole conocer que el señor prefecto tampoco ha trabajado para esta parroquia.